Como respetuosos de la pandemia, nosotros no hemos tenido asambleas durante todo este tiempo generales de las juntas de vecinos, porque creo que hay una responsabilidad con sus respectivas comunidades, responsabilidad delegada en las juntas de vecinos para resolver los problemas de su sector, en las agrupaciones de determinados sectores o agrupaciones de juntas de vecinos, y nosotros tenemos que ver el nivel de comuna. Dentro de las acciones de comuna, nosotros hemos colaborado realizando una actividad cultural que ya lleva más de 20 años, que es los encuentros costumbristas que se realizan en la Alameda para la semana aniversario de Curicó. Realizamos nosotros los encuentros costumbristas como una forma de mantener tanto la gastronomía como las costumbres y las tradiciones de un país, porque un país que no defiende sus valores o que se olvida de su pasado, no puede proyectarse al futuro. Y en este momento, en una reunión ampliada de directorio de la Unión Comunal, hemos decidido no realizar por el presente año el tradicional encuentro costumbrista con el que nosotros colaboramos en la semana aniversario de Curicó. Realizaremos, sí, algún acto cultural conmemorativo de valores y tradiciones que está en preparación y que próximamente informaremos. El llamado a toda la comunidad es a cuidarse. El coronavirus es una pandemia seria y que seguramente se va a transformar en una endemia y deberemos acostumbrarnos a ella. Por lo tanto, cuidemos nuestra salud, no nos expungamos inútilmente y esperemos que pronto salga una vacuna que permita que el sistema de salud, no solamente de los chilenos, sino del mundo, esté adecuado para poder seguir viviendo con tranquilidad. Somos NotiCafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. NotiCafé. El aroma de cada día.